Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva con estadísticas, análisis que necesitan para tomar una gran decisión sobre una apuesta. Con Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, les habla Andrés Nieto Bolina. Hoy tres juegos, dos de fútbol, Liga de Campeones, la Liga Bet Play, la Liga con más pasión y comenzó la temporada regular del fútbol americano. La NFL, primera semana, tenemos el Modena de fútbol. Empecemos con la Liga Bet Play, Río Negro, Águilas Doradas enfrenta Alianza Petrolera en el estadio Alberto Grisales de Río Negro. El partido es parte de la fecha once de la Liga Bet Play, la Liga con más pasión. Águilas ganó su duelo regional a Envigado, mientras que Alianza perdió en los clásicos regionales con el Leopardo Atlético Bucaramanga. Así que Germán, ahí tienen pues este partido para analizar, para comenzar este podcast, la pelota de cristal. ¿Cómo le va y qué está viendo usted en esa bola? ¿Qué tal mi estimado Andrés? Gracias, saludo cordial a todos los que se conectan en la pelota de cristal y entre ellos, por supuesto, Don Guillo Díaz. Mire, ese partido que usted refiere cierra la programación por la fecha once de la Liga. Y hay que decir que las Águilas de Río Negro y Leonel Álvarez van a defender lo que podríamos llamar un mini invicto. De cuatro fechas en las que han conseguido tres victorias y un empate. La última derrota fue en la jornada seis en cancha de la América de Cali, dos goles por cero. Por su parte, Alianza Petrolera, pues no ha tenido muy buen rendimiento en las últimas fechas, ¿sabe? Si nos vamos de ahí para atrás, en la jornada ocho empató a cuatro goles, un juego muy raro frente al Deportivo Cali. Recuerda usted en condición de local. También empató cinco goles después como local frente al Deportivo Pasto. Después cayó frente al Atlético Bucaramanga en el Clásico Regional, tres goles por uno. Y pues hay que remontarse a fechas anteriores como la séptima jornada cuando Alianza consiguió derrotar dos goles por cero a Cortulúa en el 12 de octubre. Yo veo, Andrés, este partido que además era nocturno con victoria para el equipo de Leonel Álvarez. Creo que viene recuperándose bastante bien en este remate de temporada y yo creo entonces en una victoria para las Águilas de Río Negro en su feudo, ¿sabe? La pregunta de siempre con las estadísticas, Guillo Díaz Díaz. Y en el histórico más reciente, ¿cómo le va a los petroleros visitando a las Águilas en su nido de Río Negro? Bueno, Andrés, las estadísticas son parejas. Le cuento que la primera vez que se enfrentaron fue en el año 2013, año en el que Alianza Petrolera llega a la primera división del fútbol colombiano para nunca descender. Desde ahí ha jugado todos los campeonatos de forma consecutiva hasta este campeonato del año 2022. Bueno, ha visitado en ocho ocasiones a Águilas de Río Negro. Los resultados han sido parejos. Tres victorias para Águilas, dos empates y tres victorias para Alianza Petrolera. La última vez que Alianza Petrolera pudo vencer a las Águilas de Río Negro fue en el campeonato apertura del año 2019 en la jornada 2. Alianza Petrolera pudo vencer a las Águilas 1-0 en condición de visitante. Desde ahí solamente han vuelto a jugar una vez en la casa de Río Negro Águilas, que fue en el clausura del año 2021, jornada 13, cuando Río Negro Águilas ganó 1-0 a Alianza Petrolera. Son resultados muy parejos. Es un historial muy parejo, Andrés, y déjeme decirle que yo veo este partido muy igualado, por lo cual yo creo que esto va a ser un empate. Tres setenta, el empate entre Río Negro y Alianza de Barranca Bermeja. La victoria del Río Negro está pagando 1-90, es el gran favorito del equipo de Leonel. Y la victoria del equipo petrolero está pagando 4.10 en Betplay. 4.10 lo multiplica por lo que quiera apostar, la cifra que usted quiera jugar por el equipo Alianza Petrolera. Bueno, comenzó el fútbol americano, la NFL. Son 18 semanas, millones de dólares en juego, en contrataciones. No solamente los jugadores, sino las apuestas, el dinero que se mueve. Y hoy tenemos el clásico Monday Night Football de la temporada, que además de ser el primer programa más visto en la televisión de los Estados Unidos, ahora se lo disputan todas las plataformas de streaming. Es impresionante el dinero que mueve el fútbol americano. Y vamos a hacer el arranque del Monday Night Football con los Broncos y los Seahawks. Russell Wilson regresa al estadio en Seattle, donde vivió las mejores alegrías de su carrera. ¿Qué está viendo usted en la pelota de cristal, Germán? Mire, Andrés, el último enfrentamiento entre estos dos grandes animadores del fútbol profesional de los Estados Unidos tuvo lugar el 21 de agosto del año pasado. Y en ese partido los Denver Broncos se llevaron la victoria de manera contundente. 33 y además en condición de visitante. Y los Broncos de Denver además vienen de cerrar la pretemporada el pasado 27 de agosto con una victoria importante 23-13 sobre los vikingos de Minnesota. Es un equipo que además no reporta ninguna baja, no tiene ninguna lesión. Y yo creo que van a llegar al territorio de los Seattle Seahawks, pues buscando mantener un poco esa supremacía y confirmando el favoritismo. Además, recuerde usted que el último partido de los Seahawks en la pretemporada del 26 de agosto pasado cayeron frente a los Dallas Cowboys 27-26. Pues un partido supremamente apretado. Pero tampoco los Seahawks tienen bajas, no tienen lesiones, tienen la disponibilidad de su nómina. Pero yo me voy a quedar, Andrés, con una victoria de los Broncos de Denver en esta primera semana del fútbol americano. Otro dato para hablar de la importancia del fútbol americano en cuanto a puestas, dinero, y es que hoy es el segundo deporte de la NFL más popular en México. Uno de los países más poblados de América y del mundo. Y lo demuestran permanentemente, es titular siempre de primera página. Bueno, y poco a poco gana más adeptos en Colombia y más con Betray. Guillo Díaz Díaz, ¿qué puede pasar en Seattle? Le tiene una gran afición deportiva en todas las ligas. Siempre llenan todos sus escenarios. Esta vez, los Seahawks y los popularísimos Denver Broncos. ¿Qué está viendo en la pelota de cristal, Guillo Díaz Díaz? Sin duda un partidazo, Andrés. En alguna ocasión ya fue final de algún Super Bowl, pero tengo que decirle que las estadísticas favorecen a los Broncos. Han jugado 56 partidos estos dos equipos. 21 victorias para los Seahawks de Seattle y 36 victorias para los Broncos de Denver. La última vez que se enfrentaron, ganaron los Broncos 27 a 24. Yo creo que me voy a ir por esta senda. Creo que voy a darle la victoria al equipo que más veces ha ganado en este duelo, que son los Broncos de Denver, por lo cual yo creo que esto va a ser victoria para Denver Broncos. La victoria de Seattle, Guillo y Germán está pagando 3.45. La de los Denver Broncos grandes favoritos, 1.35. Y ojo a esto, usted puede también hacer una combinada con el fútbol americano, con el Handicap y los puntos. Como hay cifras tan altas que se mueven, si marcan más de 44 puntos los Seahawks, usted puede cobrar 1.90 más en la apuesta que haga. Y si hace menos de 44 Denver Broncos, usted puede cobrar 1.92 en su apuesta. Y le recuerdo que para participar por los acumulados del Progressive Play, usted hace apuestas deportivas desde 500 pesos. Vamos con el último juego, Liga de Campeones. El Barcelona de Xavi Hernández visita al Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann. Segunda jornada, Grupo C, Liga de Campeones. Es el duelo estrella de la segunda jornada. Los blaugranas vienen de golear al Victoria Pilsen. Hat-trick de Lewandowski. Los bávaros, por su parte, sacaron tres puntos importantes en San Siro. Le ganaron, como lo pronosticó la pelota de cristal, al Inter de Milán. ¿Qué está viendo la pelota de cristal, Germán Arango? Tremendo partido el que usted está planteando, mi querido Andrés, es entre dos equipos que desde ya se convierten en favoritos para avanzar y lejos en esta Champions League. El Bayern de Múnich, es verdad, no ha tenido un buen comienzo de temporada. Por lo menos no lo ha tenido en la Bundesliga, la que suele dominar sin ningún problema. Pero en las tres primeras fechas no logró ganar ninguno de sus partidos. Ahora, esa victoria que usted refiere en el inicio de la fase de grupos de la Champions, en el Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán, pues fue un revulsivo para el equipo alemán. Porque es importante ese triunfo en condición de visitante. También lo es para el Barcelona, que ha arrancado supremamente bien. Y, por supuesto, toda la atención está dada por el regreso de Robert Lewandowski, a la que fue su casa durante muchos años, a la del Bayern de Múnich. Pero esta vez defendiendo los colores del Barcelona y, sobre todo, marcando muchos goles. Vamos a ver en ese duelo tan tremendo que va a tener Lewandowski contra su excompañero. Estamos hablando de Noia, el arquero del Bayern, pues quien resulta ganador. Pero seguramente esto no va a ser un duelo únicamente de Noia, el arquero contra Lewandowski, el atacante. Esto va a ser un duelo entre dos equipos que tienen tremendas nóminas. Ojo con el Bayern, porque el Bayern no puede tener a Kingsley Coman, el volante que además asiste muchísimo en la parte del ataque. Seguramente Musiala o Sergei Navri serán los reemplazantes. Mientras que el Barcelona, pues, está mostrando un gran momento con un alemán, Ter Stegen, dueño del arco, con una defensa muy sólida. Y, por supuesto, Busquets, Gabi, Pedri, Dembele, Ansu, Fati y Lewandowski, que están llenando de optimismo a los hinchas catalanes. Pues, ¿yo qué estoy viendo, mi querido Andrés? Yo estoy viendo, ¿sabe qué? Un empate. Yo estoy viendo un empate entre el Bayern, que no está teniendo su mejor arranque de temporada, frente a un Barcelona que está arrancando bastante bien, pero al fin y al cabo es tierra de los alemanes. Un gran enfrentamiento entre dos equipos que yo creo que se va a definir con un empate. Bueno, y ahora usted me cuenta el histórico, los antecedentes. Estamos interesados en saber cómo le va al Barcelona jugando allá, en el Allianz Arena de Múnich. ¿Qué nos cuenta aquí Joe Díaz Díaz? ¿Qué dice la data, la estadística? El antecedente, Andrés, favorece ampliamente al Bayern de Múnich. Se han enfrentado en 13 ocasiones. El Bayern de Múnich ha ganado 9, 2 empates y solamente 2 victorias para el FC Barcelona. A la hora de jugar en el Allianz Arena, solamente se han enfrentado en 5 ocasiones por Champions League. Un empate y 4 victorias del Bayern de Múnich. Y tengo que decirle que el Bayern de Múnich ya se está convirtiendo, o ya es, el coco del FC Barcelona. Cuatro partidos seguidos ganándole al Barça, en cada uno de ellos anotando 3 o más goles. Recordemos los cuartos de final de la edición del año 2020 que se jugó en Lisboa, en la cual el Bayern de Múnich le anota 8 goles a 2 al FC Barcelona. Bueno, sabemos que este es otro Barça, sabemos que también es otro Bayern de Múnich, sin Robert Lewandowski, jugador que estará en este FC Barcelona. Por lo cual, hay que darle margen al Barcelona que ha venido dando muy buenas impresiones en el fútbol español, sobre todo con esa primera victoria contra el Victoria Pilsen en esta fase de grupos de la Champions League. Por lo cual, yo no me atrevería a decir de entrada que sería una victoria del Bayern de Múnich. Y voy a decir que esto va a ser un empate. A pesar de que el Barcelona nunca ha podido ganar allá en condición de visitante contra el Bayern de Múnich, pero si ha conseguido empates, yo creo que sería un muy buen resultado para el Barcelona de Xavi Hernández poder empatar contra el Bayern de Múnich en condición de visitante. Creo que va a ser empate entre Barça y Bayern de Múnich. La victoria del Bayern paga 1.78, es la cuota más baja, gran favorito. El equipo de Sadio Mane, 4.60 el empate. Y la victoria del FC Barcelona está hoy en 3.95 en Betley. Y hablando de Liga de Campeones, participa por un pase doble para un partido de la Champions y una apuesta gratis de 5.000 pesos. Recargando y apostando desde 5.000 pesos. Conozca más en el Encuentro con las Estrellas. Estamos en el banner principal de Betplay.com.co. Con Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo y Andrés Nieto Molina hacemos el podcast La Pelota de Cristal. Es el podcast oficial de Betplay. Apuesta a la tu pasión. Autoriza con el huevo. 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 Autoriza con el huevo.